Gracias, diputado Rossi. Aprovechando estos 4 minutos que tenemos de apartamiento del reglamento, le voy a pedir preferencia... No, 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 es para ese caso el apartamiento, para el caso de la diputada... Te lo digo 4 minutos. No, bueno, pero no es general. Entonces voy a pedir un nuevo apartamiento del reglamento. Ahora sí, lo escucho. Le pido un apartamiento del reglamento para poder pedir preferencia al proyecto al cual hacía referencia recién el diputado Solana, 9.95-D del 2019. Bien. Proyecto de resolución, con despacho de comisión. Necesitamos 3 cuartos de los miembros presentes. Resulta negativo.